Hay cosas que se vuelven añicos y que parece imposible volver a pegar y ese es uno de los temas que se explora en la obra añicos que forma parte del sexto festival de jóvenes directores, se monta en el teatro trasnocho y que está cumpliendo ya su segunda semana, termina en función, termina presentación este domingo 16 de febrero. Está con nosotros en encontrapuntos.com el actor Anderson Figueroa, uno de los protagonistas de la pieza. Bienvenido a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué trata añicos? ¿Habla del abuso sexual? ¿Es el tema principal? Claro, añicos es una pieza escrita por el canadurugo catalán Carlos Vez, basado en hechos reales. Esta pieza de alguna forma describe cómo el abuso sexual de uno de los integrantes de la familia, en este caso habla de Elena, la niña de nueve años, cómo influye de forma negativa dentro de lo que es la dinámica familiar. Tú eres el hermano de Elena. Sí, el hermano Mario de Elena. ¿Cómo llegas a esta obra, Anderson? Bueno, es una invitación que recibí por parte de la directora de Montaje, Natacha Pérez, de la cual me había hablado primero de un texto que era maravilloso, pero a la vez un texto que era muy difícil por el tema y por cómo está plasmado a nivel escénico. Lo leímos, a primera no lo pude digerir por la cantidad de cosas que el texto tiene inmerso, pero a la vez me encantó porque es un texto que va más a lo convencional, no es un texto que busca entretener, no es un texto que busca de alguna forma que te sientas cómodo, sino que te dice las cosas como son, te dice la cruda verdad y cómo de alguna forma eso puede evitarse. ¿Qué es que la gente salga del teatro pensando qué cosas? Mira, la finalidad de todo espectáculo teatral, según mi caso, es que el espectador se vaya pensando sobre lo que ve y cómo esto puede modificar para bien su propia vida. En el caso de Añicos lo que pretendemos es que la persona que vaya a ver el espectáculo no solamente vaya con una conciencia de que fue a ver un espectáculo espectáculo, sino que sienta y viva por sí mismo que eso que veo es algo que pasa todos los días. Que el abuso no se ha dado cuenta. Exacto, que el abuso sexual es algo muy común en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Y entonces nuestra finalidad es que ese espectador se vaya con esa idea y que piense que en algún momento, tanto él como alguien cercano, incluso alguien de su familia muy muy cercano, puede estar pasando por eso que pudo haber experimentado algún tipo de abuso sexual. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti esta interpretación, tomando en cuenta la temática y lo que decíamos al comienzo, que nada vuelve a ser igual que el abuso? Claro, bueno, lo más difícil para mí fue de alguna forma vincularme con el personaje. ¿Aún que tú eres el abusador? No, yo soy padre de una niña de 11 años y entonces este tema a mí de alguna forma me pegó muchísimo y de alguna forma también prendió muchas, muchas ganancias. Y creo que eso fue lo más difícil. Tratar de llevar todas esas cosas que yo sentía a nivel emotivo, reforzadas también con la investigación que hice del personaje y demás casos, llevar las escenas para hacer de alguna forma una representación digna y muy creíble, porque realmente la propuesta que la niña de la Tachateres tiene que ver mucho con lo que es el teirismo. Después de Ñicos, ¿qué viene para Andrés Sofí, o qué otras cosas quiere decir? Venimos ya para finales de marzo con Calígula de Albert Camus. Otra vez, igual en la sala de la tabla. Igual en la sala de la tabla, estaremos los días 27, 28 y 29 de marzo. Gracias, Andrés Sofí. Gracias. Hasta pronto.